Bueno, es martes, es martes de emprendedores y me da mucho gusto recibir en este espacio a Hernán Moreno. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por invitarme aquí al espacio. Bienvenido. Estoy muy contento. Bienvenido. A ver, cuéntanos de tu negocio. ¿Tú eres emprendedor? ¿Desde hace cuánto tiempo? Hace tres años aproximadamente, pero ahora con la pandemia, yo me di cuenta de que el cliente o el propietario del vehículo necesitaba un lavado o darle mantenimiento a su unidad, mientras que no podía salir a los lavados tradicionales establecidos. Entonces, yo opté por equipar mi carro, le puse un tanque, le puse el aire, un generador de luz y es como yo ofrezco el servicio, toda la parte de Hermosillo. Entonces, ¿tu negocio atiende a domicilio y limpieza profunda, voy a decirlo así, detallada, de los carros? Así es. Desde lo más básico, que es un lavado tradicional, que es el lavado y aspirado. La carrocería y aspirado. La carrocería y aspirado. Hasta ya un detallado interior, es un detallado exterior, un pulio de faro, el lavado de motor, etc. Todo eso. Todo eso. Todo eso. ¿Qué pasa con los carros? Por ejemplo, hay algunos carros que tienen asientos de piel y que con el tiempo se va desgastando. ¿También eso atiendes? Sí, se da un tratamiento el asiento de piel. Ya cuando el asiento de piel se queda craqueado, ya ahí no hay mucho que hacer, pero sí se da un tratamiento especial para que la piel reviva un poquito. ¿Tú ya terminaste de estudiar o estás estudiando? Estoy por terminar la carrera de ingeniero agrónomo. ¿En la unison? En la unison. Ajá. ¿Y se te ocurrió esto viendo la necesidad? ¿Con qué contabas tú para empezar? Con prácticamente todo. Me equipé porque siempre me ha gustado mantener mi carro limpio y lo de la familia. Entonces vi la necesidad ahí de poner el negocio, de aventarme. ¿Esto es tu negocio? Eso es. ¿Estás en TikTok también? En TikTok. Así como Autoytail HMC, en Instagram como Autoytail HMC y en Facebook igual. ¿HMC es por Hernán Moreno? Carrillo. Carrillo. Ay, mira qué bonitos quedan. Oye, ¿andas por todo Hermosillo? Por todo Hermosillo. Sí, de domingo a domingo entonces. De domingo a domingo. Porque me imagino que el fin de semana la gente aprovecha que está en su casa para llamarte. Así es. Sí, de lunes a viernes estamos de 7 de la mañana a 6 de la tarde, los sábados de 7 a 5 y domingos de 8 a 2 de la tarde. Ajá. ¿Con qué retos te has enfrentado tú como emprendedor en este negocio? Pues con la necesidad del cliente que a veces quieren un trabajo muy, cómo le diré, muy pesado. Muy profundo. Muy profundo, pero no tienen la manera económica para pagar el trabajo profundo. Más que nada eso y... ¿Los servicios que ofreces van desde lo más básico que sale más o menos en cuánto? Desde $200 pesos que es el lavado express para sedán, SUV y $250 que son las camionetas grandes, pick-up grandes. Ajá. ¿Hasta? Hasta los $3,000 pesos que es un detallado extremo, un detallado profundo que implica lavado del motor, lavado de interior, lavado de chasis, lavado de todas las rines y llantas, la aplicación de ceras o pulidos, pulidos de faros, etc. Ajá. Bueno, estás bastante equipado, ¿eh? Para hacer... ¿Y eres tú solo o a veces estás ayudante? A veces traigo ayudantes o a veces yo estoy solo. Sí, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo, sí. No, pues es que ahí está, ahí está todo. Oye, pues qué suave, pulido de faros también. Así es. Ajá. Oye, pues, este, muy bien. ¿Y tú básicamente te anuncias a través de redes sociales? Así es, afirmativo. Pura red social, puro Facebook, Instagram y TikTok. Ajá. ¿Y te ha funcionado esto? ¿Te ha funcionado? ¿Te has dado a conocer? Y me imagino que los clientes mismos se recomiendan. Así es, sí, sí, sí. Descontaminado de cristales, ¿qué es eso? La va a quitar la marca de agua del cristal. Ah. El sarro que se queda en el cristal. Entonces, eso es lo que se llama. ¿Y el pulido de faros con sellador es para que no se siga rayando? Para que no se vuelva a craquear o poner amarillo. Ajá. Yo me imagino que los faros de los carros que se nos ponen tan amarillos aquí es por el sol, ¿no? Es por el sol, sí. Y por la misma temperatura que genera el foco del faro. Ajá. Y, bueno, te encuentras, por ejemplo, en el súper, al salir, personas que te ofrecen el servicio de limpieza de faros. ¿Cuál es la diferencia entre lo que tú haces y lo que ellos hacen? Los productos, básicamente. Ah, ok. Yo traigo productos de alta gama, que puede ser Meguayel, puede ser Chemical Guys, puede ser Mencerna. Ellos traen pulimento patito, por así decirlo, de, no sé, de 100, 200 pesos. No, pues con razón. Es que el otro día yo dije, pues bueno, y sí acepté, pero al ratito están igual los faros del carros. Y ellos ponen un tratamiento, ponen lo que es el tratamiento del transparente con laca, con laca tradicional, barniz tradicional prácticamente. Nosotros usamos el sellador que sella el poro, básicamente, del plástico. Y, bueno, ahí está. Algo más que quieras compartir de tu experiencia, Hernán. Yo me imagino que de repente te han entrado dudas de que si estás haciendo lo adecuado, de que a lo mejor cansado, si trabajas desde tempranito hasta tarde y de lunes a domingo, pues debe llegarte el cansancio, ¿no? Pues sí, llega el cansancio como todos los negocios, supongo que tienen sus altas y sus bajas. Más en negocio este que es en el rayo del sol y la temperatura de Hermosillo a veces no es muy favorable, como que digamos. Más en este tiempo, pues, que de julio, agosto, septiembre. Ajá. Bueno, pues ahí está, ahí está el servicio que ofrece este, este emprendedor joven. ¿Cuántos años tienes, Hernán? Veintitrés años. Veintitrés años, este, ya desde los veinte eres emprendedor. Desde los veinte. Este, ya tiene tres años de experiencia. Pues mire, ahí está una, una recomendación y sobre todo impulsar a, a los, a los jóvenes emprendedores, como es el caso de Hernán, poniendo su vehículo en buenas manos, en manos responsables, serias, como usted podrá verlo. Sí. Y, este, pues, te deseamos mucho éxito. No sé si quieres comentar algo más, Hernán. No, por lo pronto es todo. Muy bien. Bueno, ahí está en sus redes sociales, que te sigan, ¿cómo? AutodetailingHMC, en Facebook, igual en Instagram, AutodetailingHMC, este, en TikTok igual, AutodetailingHMC, y el WhatsApp es sesenta y seis veintidós ochenta y ocho, ochenta y ocho, tres uno, y el teléfono celular, seis seis veintidós ocho, sesenta y cuatro, tres cuatro, seis siete. Ahí tiene todo usted, para que contacte a Hernán. Gracias, que te sigan, que está muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a la pausa, volvemos.